¿Qué tal a todos y bienvenidos a El Reto Behind Me? Hoy nos acompaña Paula Monjes. Hay historias que merecen ser contadas. ¿Qué tal a todos? Soy Alex Gems y esto es El Reto Behind Me, donde al terminar el invitado nominará a alguien más de la industria de reuniones para continuar con esta dinámica. Agradecemos el gran apoyo de EDG Internacional, Exhibiciones, Vanguardistas y Expo Industrias, los gigantes de la industria, líderes en el mercado con más de 30 años de experiencia internacional en Stats, Customs y Sistemas Octanorm. Les dejamos el contacto en la descripción. Hoy nos acompaña una gran invitada. Ella es Paula Monjes, de El Corte Inglés, que nos viene a platicar su historia a través de la industria de reuniones. Hola, Paula, ¿cómo estás? Estar aquí con todos vosotros y compartir un ratito, ¿no? Que siempre está bien tener estas charlas con colegas de la industria. Así que encantada de estar aquí. Qué bueno que te animaste. Y, pues, bueno, quiero iniciar esta entrevista que nos platiques para los que no conocen. Para los que no te conocen, pues, un poco de ti. ¿Y qué es lo que haces actualmente? Pues, mira, yo represento a Viajes del Corte Inglés. Es una empresa global. Tenemos nuestra matriz en España. Somos una agencia de viajes. Y, bueno, tenemos prácticamente rubros de negocio adicionales a Viajes del Corte Inglés. Nuestra matriz tiene más razones sociales y más sectores en los que está incursionando. Y ya está incursionando desde hace muchos años. Y aquí en México, pues, estamos Viajes del Corte Inglés México. Y yo estoy a cargo de la dirección del área corporativa y todo lo relacionado con eventos. Y todo lo relacionado con eventos es cualquier tipo de eventos. Incentivos, congresos, convenciones, eventos virtuales, eventos presenciales, eventos híbridos. Bueno, ya sabes que ahora toda esta pandemia nos ha hecho tener un catálogo y un portafolio súper amplio de servicios. Entonces, hacemos un poquito de todo, ¿vale? Sí, sí es verdad que iniciamos con la parte, o sea, nuestro rubro fuerte es la agencia de viajes. Pero estamos metidos en producción de eventos. Estamos metidos en eventos virtuales, digitales, todo tipo de eventos. Entonces, pues, bueno, aquí estamos acompañando esta industria que es maravillosa y que amamos, yo creo, todos los que nos dedicamos a ella. Así es, Paula. Oye, y platícanos cuánto tiempo ya llevas en esta empresa. ¿Y cuánto tiempo en general ya dedicándote a la industria? Pues mira, en esta empresa llevo toda la vida. Empecé cuando era muy pequeñita. Empecé en España, yo soy de España. Empecé en viajes, el corte inglés a España. Pues a la par que estaba estudiando la carrera de turismo. Y pues hacía media jornada, trabajaba. Y media jornada estudiaba o iba a la universidad. Y nada, pues empecé hace muchísimos años. Ya llevo 16 años, de los cuales 12 son en México. Empecé en España haciendo un poquito de viajes vacacionales, viajes corporativos. Estuve, bueno, en varios departamentos. Y de ahí surgió la oportunidad de venirme a México. Un país maravilloso y que adoro y que amo porque llevo 12 años aquí. Entonces, yo creo que ya con 12 años o lo amas. Pues es muy raro que estés en un país, ¿no? Y nada, aquí he estado dedicada específicamente al sector corporativo. He hecho un poquito de todo. Empecé como técnico, como asesor de viajes. Luego estuve haciendo servicios de Inplan en una productora, también muy importante en México. De ahí me fui a la parte comercial. De ahí me fui a la gerencia comercial. Y de ahí a la dirección comercial. Y, bueno, pues un poco mi trayectoria ha estado completamente relacionada con la parte de eventos. Y, de hecho, empezó mucho antes porque, pues bueno, antes de meterme en el área de eventos, ya asistía a eventos, ¿no? Ya hacía esta parte de trabajar en sitio. Y la verdad es que me fascina. Yo creo, como hemos hablado al principio, es un área que engancha. Es un área muy sufrida, ¿no? Porque son muchas horas dedicadas. Son muchas horas sin dormir. Muchas veces no comes mal ni comes o ya veremos cuando comes, ¿no? Pero es un área que yo creo que es muy pasional. Y todos los que estamos aquí tenemos una pasión inmensa por los eventos. Y todo lo que te pueda aportar un evento, ¿no? Desde la relación con las personas. Desde hacer siempre cosas diferentes todos los días de tu vida. Porque cada evento es un mundo. Y, bueno, si ya le metemos la parte de los viajes, pues obviamente conocer destinos. Hacer experiencias totalmente fuera de lo normal. Y, bueno, somos apasionados de este rubro y yo soy una de ellas. Así que encantada de participar en este mundo. Estoy fascinada. Y yo creo que, pues bueno, como todos los años, nos ha traído... Los eventos se van transformando. Siempre van cambiando. Yo creo que el cliente corporativo, las marcas están en constante cambio. Y nosotros, los proveedores o los aliados estratégicos, tenemos que estar con ellos, ¿no? Y la pandemia, pues no ha hecho más que fortalecer esta parte, ¿no? La flexibilidad, el acercamiento y estar muy de la mano con ellos y ver la mejor manera en la que conseguimos llegar a las personas. Porque al final los eventos se trata de eso. Cómo llegamos a las personas para ver qué experiencia viven y que esta experiencia se transforme en algo, ¿no? Ya sea cuál sea el objetivo que queramos transformar. Pero sí que sea una experiencia que las personas vivamos, podamos sentir y luego desarrollar y transformar. Entonces, esto me parece el gran reto que tenemos todos los proveedores de la industria. Y qué es lo que nos tiene enganchados, ¿no? Es como qué más podemos hacer. Qué nuevo podemos darle. Qué cosas diferentes podemos hacer para lograr este impacto. Y nada, yo creo que tenemos un reto importante, pero nunca hemos dejado de tenerlo. Siempre hemos tenido un reto importante. De al final de transformar, no quiero decir vidas porque es demasiado, pero sí transformar experiencias, ¿no? Tener emociones, resaltar emociones. Y que esto se traduzca en, bueno, pues unos resultados o unas vivencias a largo plazo. Entonces, yo creo que es muy interesante nuestro rubro. Así es, así es, Paula. Oye, también quiero preguntarte, tú hace ya mucho que nos platicas que llegaste a la industria, pero ¿tú qué hacías antes o saliendo de la escuela, luego, luego te incursionaste en este sector? Literal, soy una bebé producto de este sector. Lo que te comentaba al principio, ¿no? Que la carrera la hice un poco en paralelo y estudiaba y trabajaba a la vez. Entonces, prácticamente yo empecé a octubre y creo que mi primer contrato lo firmé en septiembre. Entonces, pues nada, hacía todo paralelo, pero ya estudiaba la carrera y en paralelo estaba metida en este sector. Entonces, antes, antes no podía hacer muchas cosas porque empecé con 17, 18 años. Y, a ver, lo bueno, si es verdad, que lo bueno de mi empresa en completo de viajes, el Corte Inglés, es que es tan grande y tiene tantas áreas que es como si estuvieras en muchas empresas a la vez, ¿no? Porque he estado en varias secciones, en producto, me ha dado tiempo a ver toda la parte de viajes individuales, de vacacional, he estado en la parte grupal, he estado en la parte del cliente corporativo. Entonces, básicamente es como si hubiéramos muchas experiencias en una misma empresa. Entonces, esa ha sido básicamente mi trayectoria. Igual, justo acabé la carrera de turismo, luego hice una maestría en recursos humanos, luego hice otra maestría en comunicación, eventos y protocolo, también muy bonita, la verdad. Y listo, y luego me vine a México. Entonces, han sido los primeros años, sobre todo los primeros 10 años, sí, fue un trabajo, sobre todo a nivel tiempo, ¿no? Porque el trabajo siempre es duro, pero a nivel tiempo intentar dividirme en un montón de actividades. Y la verdad es que encantada. Al final han pasado 16 años y yo lo siento como si fuera ayer, la verdad. Oye, ¿cómo fue que llegaste a México? O sea, tú lo planeaste, te llegó la oportunidad, ya sé cuánto estás acá. Pues mira, yo estoy aquí hace 12 años, planeado, 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 tampoco fue mucho. Yo me vine para acá con 23 años. Y bueno, pues un poco lo que te decía, ¿no? Viajes del Corte Inglés es una empresa muy grande. La matriz está en España, pero tenemos representación en muchos países de América. Y bueno, cuando hay necesidad de algún tipo de perfil, se abre una vacante interna. Y pues me postulé, en este caso había una vacante para México. Me postulé y pues bueno, la verdad que cuando me postulé fue un poco a ciegas. Parte de mi juventud, ¿no? Parte de esta locura de, bah, no pasa nada, estamos todos jóvenes, queremos viajar y conocer otros destinos. Tampoco fue una decisión tomada a nivel racional, como podría a lo mejor tomado ahora. Y sinceramente me postulé a ver qué pasaba y salió. Pasamos una serie de entrevistas y bueno, allí en España, luego con los líderes aquí en México. Y salió y entonces de repente pues estaba aquí en tres meses después, ya estaba aquí. Y pues yo creo que fue una experiencia, para mí ha sido la experiencia de vida más importante, ¿no? Todo lo que implica, que luego me ha ayudado mucho en mi carrera, la verdad. Todo lo que implica moverte de país también implica conocer gente nueva, costumbres nuevas, necesidades diferentes, historias diferentes. Y yo creo que todo eso me ha ayudado muchísimo, obviamente, a ser la persona que soy ahora, pero también a entender mucho cuando a lo mejor un cliente tiene una necesidad específica diferente o necesita o se ha transformado mucho de un año. Tú lo conocías desde un punto de vista y ahora se ha transformado y tiene otro tipo de necesidades. Pues yo creo que esa experiencia, ¿no? De conocer otras personas, otras culturas y otra forma de vivir la vida me ha ayudado mucho a entender esta parte de transformación de las necesidades del ser humano, ¿no? Que estamos en constante cambio. Y pues nada, yo creo que es una experiencia de vida súper bonita, pero que además te aporta mucho a nivel personal y que luego, por supuesto, como estoy hablando ahora, puedes traducir ya sea en tu trabajo, ya sea en lo que quieras desarrollar, en lo que quieras emprender o en cómo te quieras comunicar. Entonces, sí, era muy jovencita, pero creo que ha sido muy, muy importante porque a la hora de conocer personas aquí, y luego en México pasa mucho, en México hay muchísimas personas de muchos lugares del mundo y pues te ayuda mucho, ¿no? Entender los diferentes puntos de vista en función de la experiencia que tiene cada uno y las experiencias que tiene cada uno. Entonces, yo feliz en México, después de 12 años, y aquí sí. Buenísimo. Oye, ¿y cómo te pegó la pandemia? Sé que muchas empresas tuvieron que cerrar, pues mucha gente perdió sus empleos, muchos se fueron al home office, pero tú, tratémonos un poco de cómo la viviste esa parte y cuándo se empezó a reactivar ya más, pues toda la chamba. Sí, pues mira, la pandemia, como te comentaba, yo creo que ha sido un momento crítico para todas las personas y obviamente para todas las empresas porque las empresas están compuestas de personas, ¿no? Ha sido un momento crítico y ha sido un momento... Para mí se han mezclado dos mundos, ¿no? Un mundo en el que todo iba muy rápido y muy acelerado porque sí creo que la pandemia ha acelerado muchas cosas que de no haber tenido pandemia hubiera sido de otra manera en otros tiempos, pero a la vez ha sido un frenón, ¿no? Un frenón de muchas cosas y de muchas actividades que se pararon. Entonces, creo que han convivido dos mundos, pues que aparentemente pueden ser totalmente distintos, pero que tienen un punto en común, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos, pues eso, la pandemia aquí en México estaba llegando más o menos sobre febrero-marzo, nosotros a fin... Bueno, llegando de manera como más impactante con las medidas que todos sabemos y nosotros un 23 de marzo de 2020 ya teníamos a todo el mundo en casa con absolutamente todo instalado y todo preparado para seguir la actividad. Nosotros no llegamos a cortar la actividad en ningún momento. La verdad es que, bueno, tener esta suerte de pertenecer a un grupo tan grande y a estas estructuras tan grandes y te da como esta solidez de poder reaccionar ante circunstancias que de pronto pueden ser un poquito más complicadas o diferentes, a reaccionar de una manera rápida. Entonces, como tal el servicio o como tal la atención jamás se cortó, ni se ha cortado nunca, ya sea por temblor, ya sea por pandemia, ya sea por lo que sea, nunca se ha cortado. Sí es verdad que tuvimos un frenón de consumos, ¿no? Por abril 2020, como todos, todo se paró y sobre todo la industria de eventos se paró muchísimo. Y nosotros aprovechamos, sinceramente, para correr y para implementar un montón de cosas en lo que viene siendo trabajo interno, acelerar proyectos, implementar nuevas acciones, investigar nuevas cosas. Y la verdad es que para mí la pandemia ha sido mucho trabajo, mucho trabajo y muchísimo avance. En el área de eventos en concreto, ya lo platicaba el otro día en el panel, nosotros ya veníamos trabajando de eventos virtuales, lo que pasa es que sí es cierto que los eventos virtuales se pedían en un porcentaje muy bajito, ¿vale? No todo el mundo hacía eventos virtuales, como ha sido ahora, que ha sido un boom. Y entonces ya veníamos trabajándolos y ya teníamos eventos híbridos que ahora se habla mucho y antes no se hablaba, pero ya los teníamos, ¿no? Porque de pronto teníamos participantes que no podían venir a México o al lugar donde se hiciera el evento. Pero era un porcentaje muy mínimo. Entonces, lo que ha pasado en la pandemia es que este porcentaje se ha traducido en un incremento bastante fuerte. Cuando tenemos un incremento bastante fuerte, nosotros lo que hemos trabajado muchísimo en 2020 ha sido en crear un portafolio muy robusto de relaciones comerciales de todo tipo y sobre todo muy enfocadas en la parte virtual, tecnológico y desarrollo, que nos ha ayudado a aumentar nuestro portafolio, ¿no? Y a día de hoy, aunque en origen somos una agencia de viajes, pero hacemos absolutamente todo tipo de eventos, ¿no? Hay a veces que nos dicen, oye, pero tú eres una agencia de viajes. Sí, 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 pero es que hago eventos virtuales con producción, con absolutamente todo, ¿no? Y yo creo que la pandemia ha acelerado todo esto y nos ha hecho trabajar en, pues bueno, en situaciones que sin pandemia no se hubieran dado. Los requisitos no estaban tan enfocados en esta parte. Entonces, para nosotros la pandemia ha sido muy transformadora. Nos ha ayudado a, pues bueno, yo creo que a trabajar muy duro en todos esos proyectos que a lo mejor antes hubieras hecho en dos, tres años, pues lo sacamos todos en un año, básicamente. Entonces, para nosotros ha sido una época de mucho trabajo. Y, pues bueno, yo creo que a todos a nivel personal, que también es importante, nos ha ayudado a crecer como personas y a valorar lo que queremos, lo que es importante, lo que no es importante, lo que es prioritario. Y, pues bueno, ha sido también unos años de mucho reto a la hora de, pues de fusionar la vida personal con la vida profesional. Yo creo que eso nos ha pasado a todos y ha sido un año muy retador, pero la verdad yo estoy muy sorprendida cómo hemos conseguido fusionar vida personal, profesional y avanzar y retarnos y crecer todo en un espacio muy corto de tiempo. Y la verdad es que estoy muy orgullosa del equipo que lo componemos. El área de eventos es bastante fuerte aquí en México. De hecho, desde México damos servicios a, aparte, a algunos países de América, ¿no? Como el BAC. Y, pues bueno, tenemos un equipo muy robusto que yo estoy súper orgullosa de ellos y que trabajando en equipo hemos logrado cosas que, si lo hubiéramos contado antes de tener la pandemia, nadie se hubiera ni imaginado. Entonces, muy contenta. A pesar de todas las cosas de la pandemia que ya todos sabemos, esto es como la parte positiva. Quiero aprovechar para agradecer el apoyo de Grupo A más B. es la agencia de producción de eventos con más de 10 años de experiencia en el mercado, especializados en la producción y ejecución de eventos corporativos, institucionales, lanzamientos, activaciones, BTL, todo esto en formato digital, presencial e híbrido. Grandes expertos en la creación de experiencias con la excelencia en la ejecución que buscas, enfocados principalmente al cuidado de tu marca y a la rentabilidad de cada proyecto. Se nos recomendamos y les dejamos el contacto en la descripción. Y regresando, oye Paula, ¿recuerdas cuál fue el primer evento que llevaste a cabo o en el que participaste? Sí, mi primer evento lo recuerdo como si fuera ayer. Sí, fue un evento que hicimos en Los Ángeles por el... A ver la fecha, que no te la diga yo mal, porque es que esto de la pandemia a nivel de fechas me ha dejado un poco desvirtuada. ¿Qué sería? ¿Como 2016 más o menos? Hicimos un evento en Los Ángeles con 2.000 personas y bueno, pues yo fui parte de la asistencia en sitio y la verdad es que fue muy retador porque empezar así con 2.000 personas es como la locura, ¿no? Evidentemente no era yo la líder del grupo, ¿no? Había líderes del grupo y éramos un equipo de apoyo por parte de Viajes del Porto Inglés muy fuerte, ¿no? Entonces me sentí muy arropada, la verdad, por los compañeros. Pero fíjate que fue muy gratificante porque empezar así con un grupo tan fuerte y vivir esa adrenalina de llevar a 2.000 personas con todo lo que implica, ¿no? Porque son un montón de actividades, un montón de sesiones, un montón de experiencias, un montón de impacto, pues fue duro, ¿no? Porque los eventos son duros a nivel físico y mental, pero muy, muy gratificante porque, bueno, yo creo que cualquiera de la industria lo puede decir, cuando haces un evento de estas características, el resultado, o sea, la adrenalina que experimentas y el resultado de hacer bien las cosas y el fin del evento y, bueno, fue increíble, la verdad, y lo tengo en mi memoria. Fuimos un equipo bastante fuerte de apoyo con todas las experiencias y todos los servicios que se te puedan ocurrir en un solo evento. Pero sí, la experiencia fue increíble y, bueno, pues el evento de cierre, que fue el evento masivo, eso fue maravilloso, o sea, acabamos y acabas con una sensación pletórica de decir, guau, lo que hemos podido hacer, ¿no? Y, bueno, ese evento, hemos tenido la suerte, en específico ese evento, de repetirlo todos los años, con lo cual cada año es un reto porque es que nuevo más podemos ofrecer, impulsionar. Y, bueno, la verdad es que ha sido muy bonito porque he estado muy de la mano en todos los eventos que se han ido realizando y ya sea en el BAC, ya sea operando o ya sea en el comité de decisión que tenemos para ciertas cosas a nivel creativo y de diseño y demás, creo que es súper bonito porque es cuando todos echamos nuestra creatividad a volar, todos empezamos a trabajar en equipo, que eso es maravilloso cómo se trabaja en equipo en los eventos, eso es una cosa fascinante. Y, pues bueno, durante muchos días parece que los seres humanos no somos ni seres humanos, ni tenemos sueño, ni necesitamos comer, ni nada, solo queremos sacar lo que tenemos que sacar de una manera gratificante. Entonces, sí, mi primer evento fue hace muchos años y desde ahí me enganchó, tengo imágenes súper claras en mi mente y me enganchó y dije, guau, o sea, qué maravilla las cosas que se pueden conseguir con los eventos y sobre todo cuando tienes estos comentarios de los asistentes al evento y dices, guau, o sea, te vas así, ¿no? Súper contento a tu casa. Es decir, lo que podemos lograr con eventos es maravilloso. Luego lees los comentarios, nosotros luego tenemos acercamientos también virtuales o digitales para conseguir cierta data y dices, Dios mío, cómo podemos impactar en los seres humanos, ¿no? A este nivel. Así que, ¿cómo no me va a gustar eso? No es que me guste, es que te engancha. Así es, Paula, sí, definitivamente igual. A mí me tocó, pues no un evento tan grande, mi primer evento fue chiquito, fue para 100 personas, lo recuerdo bien igual, pero no, hombre, tú te volaste la barra con dos mil y tantas, pero bueno, está buenísimo. Ahora quisiera preguntarte, no sé, ¿ha habido algún evento más grande? ¿Cuál crees que ha sido el evento más grande, tal vez hablando en metros cuadrados o asistencia de personas? Bueno, esto en metros cuadrados está complicado. Yo creo que en asistencia de personas es más sencillo porque los metros cuadrados, a veces te digo, como luego se van en diferentes experiencias, diferentes espacios. Mira, ¿qué te podría decir? El de dos mil personas es uno de los más grandes que hemos hecho. Podría ser a lo mejor entre dos mil y tres mil personas, dependiendo el año. Pero otro de los eventos que recuerdo muy bien, que fue muy retador, que a nivel de personas fue menor, no sé si estamos hablando aproximadamente unas 800, pero se corrieron eventos paralelo en diferentes partes de México. Entonces creo que también es muy retador esta parte de correr eventos simultáneos. Esto fue una situación maravillosa en la cual aprendimos muchísimo. Y pues bueno, correr eventos simultáneos también tiene su hándicap, porque son en diferentes partes, en este caso de México, diferentes ciudades, con lo cual necesitamos mucho apoyo también de la ciudad como tal, de los recursos de la ciudad, y sobre todo conseguir proveedores y aliados que tuvieran esta misma capacidad. Esto es súper, súper importante que muchas veces conseguimos proveedores a lo mejor muy locales, porque es un evento específico, pero el tener eventos simultáneos con características similares, pues te hace encontrar proveedores o aliados que tengan esta capacidad. Yo creo que este tipo de grupo también fue muy importante en mi experiencia, porque te da otro tipo de aprendizaje, te da otro tipo de aprendizaje de aliados comerciales muy fuertes, con una capacidad muy fuerte, y lograr esta misma experiencia en cada una de las ciudades, sin que haya distinciones, de oye, es que este estuvo fantástico y este no tan fantástico. No, lograr la misma experiencia con el mismo nivel, con la misma exigencia, es complicado, pero la verdad es que fue empezar, hacen estos eventos, nos fueron genial, y lo que antes era raro, ahora ya no es raro. Ahora ya lo hacemos de manera continuada, entonces por eso digo que para mí fue una experiencia también muy importante, porque nos ayudó ahora a tener otro tipo de negocio que antes no teníamos. Entonces también muy buena experiencia esa. Oye, y tendrás, quiero, no sé, yo sé que en los eventos se viven cosas a veces, pues muy complicadas, muy estresantes, a veces son graciosas, a veces son peligrosas, o pues cosas que, híjole, no nos gustaría que hubieran pasado, pero nos podrías platicar tal vez algún par de anécdotas, una que haya sido tal vez algo gracioso, chistoso, ameno, y algo que digas, híjole, esto fue algo difícil. Bueno, pues mira, yo creo que de esas tenemos muchas, yo creo que todos los que nos dedicamos a eventos sabemos que cuando haces cosas en directo, mira, ya puedes ensayar mucho, proveedores de confianza, situaciones bien estructuradas, bien analizadas y al final en directo te pasan cosas que de pronto dices, ¿cómo? esto imposible, ni se me pasó por la cabeza que pudiera pasar, pero la verdad es que la experiencia me dice que cuanto más, más preparación tengas, más expertise tengas y los aliados sean más fuertes contigo, menos probabilidades de cosas raras te pueden pasar en directo, ¿vale? entonces eso nos ha ayudado, nos ha ayudado mucho con tener una alianza de proveedores fantástica, la verdad, como tenemos ahora, y bueno, cosas de todo, pero también nos ha pasado, ¿sabes qué? muchas cosas de suerte que dices, ¿cómo? esto iba a ser una catástrofe, ¿no? no tanto, pero esto iba a ser un problema, y de repente, por suerte, ¿no? pues ya no es, o ya está, o me habían dicho que no iba a estar, y de repente llegó, y cosas así son muy sorprendentes, la verdad, te mantienen en un nivel de estrés muy fuerte, porque tú ya estás ahí contactando plan B, plan C, plan D, plan, ¿cómo? y de repente aparece, ¿no? sobre todo nos ha llegado a pasar, te digo cada vez menos, porque los aliados estratégicos son muy fuertes, ¿no? pero, pues cosas muy normales, a lo mejor, pues yo que sé, un trasladista, que teníamos un venue en específico, que había que hacer un show específico, y de repente el trasladista, pues cualquier cosa, ¿no? de no puede asistir, no aparece, habíamos quedado 15 minutos antes, y ya estás tú llamando a todos los trasladistas, que conoces y que tienes a la mano para trasladar al grupo, y de repente, ¡pum! llega, y tú, madre mía, se te baja la tensión, en un momento, ¿no? Entonces, yo creo que cosas en directo, pasan siempre, además, tengo, pues bueno, la suerte, también, de que mi pareja, mi esposo, se dedica a esto mismo, y él más en la parte de conciertos, entonces, he vivido de todo, te digo, he vivido de todo, de su parte, desde un escenario, que empezó a hacer viento, pero viento increíble, y se empezaron a volar cosas del escenario, que dices, ¡guau! O sea, en qué momento va a pasar esto, ¿no? En ese punto tuvieron que cancelar el concierto, y yo dije, ¡increíble! O sea, no me lo puedo creer, cómo se puede estar volando del viento, una estructura tan sólida, como es la de un escenario, estamos hablando de un escenario, de un concierto, o sea, cómo se pueden volar diferentes partes, y bueno, pues al final tuvieron que cancelar esa fecha, y moverla, entonces, cosas así que dices, ¡increíble! No puede pasar, ¿no? Y pasa. Son temas complicados, pero pasa, pasa de todo, y es lo que platico con amigos, que a nosotros, bueno, todos los que nos organizamos eventos, tenemos, pues no sé si es buena suerte o mala suerte, pero todo nos puede salir mal, o sea, todo puede fallar, o sea, por cualquier cosa, todo puede fallar, entonces, a veces dicen que somos hasta superhéroes, porque somos más que organizadores, resolvedores de problemas. Total. Así es. Oye. Sí, totalmente de acuerdo. Hablando, ahorita que mencionaste a tu pareja, pues esto de los eventos, pues regularmente viajas un montón, no sé tú qué tanto lo hagas ahora, pero pues todo esto, ¿cómo afecta? Primero, pues ya te cansaste de hacerlo, de viajar tanto, y segundo, pues ¿cómo afecta esto en tu vida personal? Pues de los viajes no me canso, yo creo, de todas maneras, yo creo que es algo, o sea, en mi posición, pues desde que era chiquita, siempre mi familia, o sea, yo recuerdo todo lo que es planeación de un viaje, de las vacaciones, íbamos a hacer esto, íbamos a hacer esto, y encontrábamos mil formas de hacer muchas cosas, que nos diera, que nos extendiera el dinero para hacer muchas cosas, y desde ahí empezó a fascinarme, yo creo que los viajes son maravillosos, evidentemente cuando haces viajes de trabajo, hay algunos que son más, digamos que puedes tener un poquito más de tiempo libre, pero hay ocasiones en las que no tienes ningún tipo de tiempo libre, y hay muchas veces que vas a ciudades que ni te da tiempo a conocer, porque lo único que has hecho es trabajar, estar en juntas, o estar viendo temas, pero cansar de viajar, no, lo que sí es cierto es que ya aprendes las cosas que más te gustan, y que se pueden adaptar más a tus necesidades, y lo vas buscando, vas seleccionando la manera de hacértelo un poquito más fácil, un poquito más llevadero, nosotros tenemos a nivel corporativo oficinas en diferentes puntos de la República, entonces a mí en concreto me toca viajar a visitarlas, y luego aparte de eso, viajar en otros tipos de viajes, con clientes, con grupos, ya sea con proveedores, con incentivos, con tema de conocimiento, y la verdad yo creo que los que nos dedicamos a esto siempre encontramos el espacio, intentamos hacérnoslo un poquito más fácil, a veces se puede, y a veces no se puede, pero bueno, dentro de las características, pues para mí es importante, por ejemplo, cuando viajo mucho de trabajo, a visitar clientes y demás, pues es muy importante, por ejemplo, tener un hotel, que me permita tener un espacio para trabajar, porque sé que voy a llegar al hotel y voy a trabajar, que tenga room service, porque probablemente no me debemos salir a comer fuera, entonces tengo que pedir, que el desayuno esté incluido, ¿no? Pues para que no, enseguida bajo, tengo un taxi y me voy, entonces, bueno, yo creo que, que por eso es muy importante adaptarse a cada persona, no todos los viajes son lo mismo, y cada uno tiene sus propias necesidades, a mí me gusta luego mucho viajar, prefiero viajar entre semanas, y es de trabajo que en fin de semana, pues por el tema de frecuencias, y todo este tipo, y de cuadrar bien los horarios, pero bueno, a mí es algo que me encanta, voy a seguir haciendo toda la vida, si el dinero, el tiempo, y el trabajo me lo permiten, y supongo que nada más, sí, 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 por favor, que así sea, y conforme vaya avanzando, probablemente tenga otras necesidades que iré ajustando, pero la verdad es que, con la cantidad de opciones que tenemos, o sea, es maravilloso, tienes muchas probabilidades de que se acerque a lo que buscas, ahora bien, siempre está, cosas que pueden sucederte, cosas que pueden pasar que no tenías pronosticadas, pero bueno, yo creo que es parte de, traer otra actitud, otro chip, de que cuando viajas, pues no estás en casa, y no tienes todo controlado, y saber que hay ciertas cosas que pueden cambiar, y ya está, y luego, que un día te afecta más, que un día te afecta menos, que, pues por supuesto, pues por supuesto, somos humanos, pero yo es algo que no voy a dejar de hacer, es un gusto, es uno de mis hobbies también, y tengo la suerte que me dedico, a uno de mis hobbies, entonces, yo estoy feliz por seguir viajando, la verdad, no te voy a negar, lo contrario. Así es, sí, pues todos, yo creo que somos súper fans, los que nos dedicamos a la industria, de estar viajando, de conocer lugares, pero como comentas, a veces estamos en lugares más paradisíacos, pero encerrados en un cuadrito, o en una oficina, o en un salón, pues sin tocar la playa siquiera, ¿no? pero bueno, a veces los, a veces hay oportunidad, a veces no se puede, pero ni hablar. Oye, te quería preguntar, ahora, pues tal vez un consejo, para las nuevas generaciones, que apenas están estudiando, que como que quieran hacer sus timinos, sus primeros eventos, ¿tú qué les podrías recomendar? Guau, eso es muy, o sea, me has puesto una tarea un poquito complicada, porque es un poco de presión, a ver, sobre todo porque tampoco me considero nadie, como para dar consejos, pero sí es verdad, que lo que a mí me ha servido, si te quieres dedicar a esto, mentalidad abierta, flexibilidad al cambio, estamos en constante cambio, en el mundo de los eventos, es mucha flexibilidad, obviamente manejo de la frustración, porque hay cosas que pueden salir mal, pero siempre tener esta proactividad, de ver cómo arreglamos cualquier cosa, cómo arreglamos, porque nos dedicamos a arreglar cosas, entonces, tener sobre todo, lo que te digo, mucha actitud, mucha proactividad y flexibilidad, y luego, a nivel de estudios, la verdad es que hay muchas cosas, por ejemplo, yo este que hice de comunicación, o sea, este máster que hice de comunicación, comunicación y organización de eventos y protocolo, para mí fue muy práctico, o sea, los másters me han gustado mucho, las maestrías, como decís aquí, me han gustado mucho, porque son muy prácticas, y te ayudan a poner muchas cosas en común, con los compañeros, cosas reales, de casos reales, entonces, yo creo que toda esta formación, teniendo actitud y queriendo buscar la manera, porque hoy en día hay muchísimas cosas para formarte, la parte financiera, por ejemplo, no la hemos tocado, pero es muy importante tener formación económica y financiera, más cuando estamos hablando de presupuestos y de optimización del gasto, y de conseguir más con menos, pues por supuesto, todo lo que puedas formarte en la parte financiera y económica, va a ser un plus maravilloso, la formación en idiomas es un plus maravilloso, y te digo, todas estas maestrías que son muy prácticas, son maravillosas, y por supuesto, yo, en base a mi experiencia que te decía, que estudiaba y trabajaba a la vez, creo que es muy importante empezar desde abajo, y desde abajo me refiero, entrar a hacer ayuda en un evento, de asistencia de, para empezar a entender, para empezar a visualizar, para empezar a comprender la magnitud de las cosas, y sobre todo, lo que es muy importante para mí en un evento, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es trabajo en equipo, o sea, un evento no lo haces tú solo, lo haces, trabajo en equipo, y trabajo en equipo con tus compañeros de la misma empresa, con tus proveedores, que son tus aliados, y sobre todo con el cliente, entonces el trabajo en equipo es, para mí, de lo más importante, pero ya te digo, yo lo que recomendaría es, si tienen ganas, empezar a buscar eventos, de oye, necesitan gente para este evento, ¿no? Allá que voy, y empiezo a ver, y empiezo a visualizar. Pero bueno, oye, pues, muy buen consejo, y ahora me gustaría otro consejo, pero para alguien diferente, imaginemos que podemos viajar al pasado, y te encontrarás a ti, cuando apenas iniciabas, ¿qué consejos te darías a ti misma? ¿Qué consejo me daría a mí misma? Esa es pregunta de psicólogo, ¿eh? Esa es pregunta de terapia. A ver, yo creo que lo más importante, y lo que a mí me ha ayudado siempre, y lo que, si es verdad que he ido aprendiendo con el tiempo, y al principio no sabía, no es que no sabía, sino que tienes que experimentarlo, es paciencia. Paciencia. Yo tengo visualizaciones de mí, más jovencita, ¿no? Como muy, muy exigente, muy de ya para ya, las cosas tienen que salir perfectas, y, ¿sabes? Como esta parte de, que yo creo que también te lo da la madurez, ¿no? De paciencia, todo tiene su curva de aprendizaje, sí, 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 te lo da la madurez, las cosas salen, vas a aprender lo que tengas que aprender, y vas a conseguir cosas que ni te imaginas, entonces, paciencia, paso a paso, y, y construyendo poco a poco, porque, te digo, yo creo que te lo da la impaciencia de la juventud, ¿no? Esto de, quiero hacer todo ya, y abarcar todo, y hacerlo todo junto, y encima, maravilloso. Entonces, bueno, creo que me diría paciencia, calma, todo llega, y, y sigue con la parte de esfuerzo, o sea, siempre he sido una persona muy, a mí no me importa, darlo todo y más, entonces, sobre todo, decirle a esa persona, que ese esfuerzo, y ese tiempo dedicado, tendrá su recompensa, porque muchas veces no lo sabes, cuando eres joven, ¿no? Así es. y el esfuerzo se ve recompensado. Toda la razón, querida amiga. Oye, está pasando muy bien, pero, pues, lamentablemente, el tiempo se nos termina, y, este, pues, quiero, este, preguntarte, ¿tienes algún hobby? ¿A qué dedicas tiempo libre? Hobbies, tengo muchos, pero bueno, específicamente me gusta mucho leer, y la parte más fuerte de mis hobbies, además de viajar, que ya lo hemos dicho, soy maestra de yoga, entonces, me gusta mucho el yoga también, yoga y meditación, que por supuesto, me ha ayudado fascinante en esta pandemia, entonces, yoga y meditación, es otra de las cosas que más me gustan, y, bueno, un poco también alineado con esto, y el viaje, me gusta mucho estar en contacto con la naturaleza, cuando puedo, me escapo, ya sea a la montaña, ya sea a la playa, ya sea, aunque sea dar aquí un paseíto en el desierto de los leones, pero cualquier cosa de esas me gusta, y, pues ya te digo, viajar, yoga, lectura, y, otro que me encanta, soy un ser sociable, entonces, todo lo que sean, fiestas, reuniones con amigos, reírnos, pasárnoslo bien y platicar, soy la primera. Buenísimo, pues ya estás, el próximo viernes tenemos una fiesta. Venga, buenísimo, apuntada, apuntada. Buenísimo, oye, está padrísimo, a mí también me gusta mucho meditar, este, creo que es algo súper importante, y felicitas, la verdad, y a ver, si ya nos das unas clases, igual de yoga, que también estamos ya queriendo hacer algo de eso. Oye, tus redes sociales, tú, cómo contactarte. pues, pues mira, nosotros a nivel laboral, la red social que más utilizamos es LinkedIn, que si no me equivoco, déjame, la tengo por aquí abierta, estoy como Paula Monge, igual me pueden encontrar también como Viajes del Corte Inglés México, tenemos una página nuestra, y en mi perfil particular estoy como Paula Monge Cortés, con tilde en la E y acabado en S, y esa es la red profesional que utilizamos, luego mi correo es p.monge, con G de gato, M-O-N-G-E, arroba viajes efi, que son las siglas del Corte Inglés, .com.mx, y ahí me pueden encontrar, es lo más fácil, a través de temas electrónicos, porque si no, los teléfonos de contacto de la empresa, por supuesto, están abiertos en cualquier sitio, pero eso sería directamente conmigo, y ahí vamos, sobre todo en LinkedIn, vamos subiendo muchísimo contenido de los eventos que hacemos, dónde asistimos, por qué asistimos, y pues bueno, vamos sacando productos de todo tipo, entonces yo les animo a poder investigarlo, si es de su preferencia, y está para todos. Excelente, oye, pues bueno, ya casi para terminar, quiero preguntarte, ¿a quién nominarás, para que nos acompañe, en la próxima edición de este, el resto de Jaime? Bueno, pues mira, tendría muchas personas para recomendarte, porque luego cuando me lo has dicho, pensándolo bien, digo, que mira, desde proveedores que son aliados nuestros estratégicos, aerolíneas, casas productoras, o cualquiera de estos, sería fascinante, pero yo creo que os podría dar una visión también muy interesante, nosotros tenemos representación en América, tenemos una compañera que se llama Sara Vicioso, que está en viajes al corte inglés Perú, pero, y ella está también dedicada a todo el tema de eventos, y os puede dar una visión muy buena de la parte de Perú, de otro país diferente, cómo se gestionan los eventos allá, ella estuvo trabajando en viajes al corte inglés México, y conoce al cliente de México, y cómo se gestionan los eventos aquí en México, y creo que os podría dar una visión muy interesante de las diferencias o las particularidades, o cosas que pueden suceder entre un país diferente, en este caso Perú, y México, que yo creo que es muy interesante otra visión de otro país. Bueno, pues me parece excelente, pues próximamente nos pondremos en contacto con ella, para que nos platique tu historia de las de las reuniones. Oye, pues nada, quisieras agregar algo más? No, nada más, lo único que quiero decir, que estoy súper encantada de volver a hacer este tipo de encuentros, que cuando quieras nos tomamos un café, ya hemos coincido en eventos, entonces seguiremos coincidiendo, y nada, que entre todos, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, yo estoy segura que esto se va a construir rapidísimo, se va a reconstruir rapidísimo, porque ya lo estamos viendo, ya está siendo marzo una época maravillosa, la verdad, para la industria de eventos, todos los que nos dedicamos a esto, de repente tenemos un evento acá, un evento allá, ahora vamos para acá, ahora vamos para allá, entonces bueno, yo animo a la gente a, pues a seguir movilizándonos, pues es que todo lo construimos nosotros, entonces sigamos construyendo entre todos, sigamos moviéndonos, que es lo importante, y nada, sigamos coincidiendo en esta industria, que es maravillosa, que nos hace crecer, y que cada día hacemos cosas diferentes, así es, muchas gracias Paola, por acompañarnos, de verdad, la pasamos muy bien, esperemos, esperemos muy pronto, en algún evento, en alguna coctelito, en un cafecito, o esperemos, claro, en una fiesta que sea mejor, muy bien, muy bien, perfecto, apuntado, bueno amiga, pues bueno, ya reactivando con todo esto, los eventos, pues les ha sido mucho éxito, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, espero les haya gustado el video, y nos vemos en una próxima edición, del reto de Behind Me, no olviden seguirnos en todas las redes sociales, como Behind the Meetings Industry, y en Twitter, como arroba Behind the Meetings, Behind Meetings, esta edición no sería posible, sin el apoyo de EDG Internacional, Exhibiciones Vanguardias, y Expo Industrias, GDL, los gigantes de la industria, que cuentan con oficinas, y bodegas, en Ciudad de México, y Guadalajara, se los recomendamos, y les dejamos el contacto, de la descripción, síganos en todas nuestras redes, y compártan este video, nos ayudaría mucho, pues nada, nos vemos la próxima semana, con un invitado nuevo, siempre los jueves, a veces los viernes, pero a las 12 de la tarde, aquí en el reto Behind Me, nosotros nos despedimos, deseándoles, prósperos negocios, hasta la próxima. Gracias Alex, éxito, bye bye. Behind the Minions Industry ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!